CG36, eficiencia y sustentabilidad. La madre CG36 es una hembra capaz de producir el máximo de lechones por sí sola, utilizando la menor cantidad de recursos humanos y materiales. Es una hembra dócil, autónoma, robusta y fácil de manejar. Cuidando sus lechones naturalmente con leche materna hasta el destete, produciendo animales altamente eficientes. Lechones uniformes y vigorosos. 16 tetas en promedio. Baja mortalidad de hembras. Excelente calidad de carcasa y conversión alimenticia. Baja furrymaría.